Los hermanos Vía Plana, el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Encuentra mi cuerpo. ¿Esto es una broma? Un juego. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Se pueden marchar en cualquier momento, pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Échame una mano y ganamos. Estoy seguro de que Múnica está tramando algo. ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Porque sois iguales. ¿Cuánto llevamos sin hacer nada juntos? Creo que es todo, nos vienes bien. Como familia. Una diotría de felicidad. Eduardo, tú siempre eres tan positivo. ¡JES! Dos diotrías de felicidad. Tres diotrías. Dos viene de puta madre. Que gane el mejor. ¿Qué? 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 Sois una hiena. La vida es un juego. ¡Gracias por ver el contenido. Gracias.